¿Qué sacas con hablar? ¿Qué ganas con llorar? Si no remedias nada, si ella te engañó y luego te dejó, fue porque no te amaba Comprendo tu dolor, porque a mí me tocó sufrir por un amor Y lloré, 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 con ello marchité, mis anhelos y mi vida No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, te exprese a quien me quería Es por eso, te aconsejo, que dejes de llorar Y te busques otro amor, que comprenda tu dolor, que cure tus heridas No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, te exprese a quien me quería Es por eso, te aconsejo, que dejes de llorar Y te busques otro amor, que comprenda tu dolor, que cure tus heridas No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, te exprese a quien me quería Desprecia 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 a quien me quería ¡Gracias!